Aquí tiene el hielo que ha pedido. Sí, déjelo ahí, señor Botones. Sí, déjelo ahí, señor Botones. ¡El camino por un pom-pom-pom! Si quieres que te perdonemos, deberás hacer lo siguiente. Deberás cantarnos los peces en el río. Está chupada. Como el conde de Barrio Sésamo. Pero mira cómo beben los peces en el río. No hay uno ni dos, son tres, tres.